Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos rodeados de mujeres porque se viene la carrera, la 7K femenina. En este mes de marzo hay mucha celebración del Día de la Mujer. Pues está con nosotros Lady Lituania Ocampo, que es la coordinadora de ese programa bonito que tiene la Secretaría, que es Ruta de Vida, y que está precisamente involucrada en esta carrera del próximo 26. Lady, nos alegra saludarla, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, hablemos un poco de todo esto que se avecina. Bueno, se avecina una de las carreras más grandes que tiene la Secretaría del Deporte, que es gratuita, como una oferta de la Alcaldía de Santiago de Cali. Este 26 de marzo correremos por todas las calles de la Comuna 21, saliendo desde la plazoleta, compartir, llegando hasta los talleres por la 28E5, y nos regresamos en una carrera tipo circuito hasta nuevamente el compartir. Allí tendremos una oferta, un expo show, unas experiencias que vamos a tener con los patrocinadores y además que seguimos con la oferta de la Secretaría del Deporte con la ciclovida, que ésta se ejecuta hasta las 12 del día. ¿Cuántas mujeres van a recibir allí? ¿Hay cupo limitado o cuántas pueden inscribir? Bueno, nosotros tenemos un aforo para realizar el evento. Hoy se abren las inscripciones, entonces a más tardar nos daremos cuenta. Pero normalmente, ¿qué pasa en el comportamiento de las carreras gratuitas y las privadas? El 65% son mujeres y el 35% son hombres. Entonces esperamos que ese número se supere o que tal que sea equitativo. Qué bueno. ¿Hay aún tiempo de inscribirse todavía? Bueno, en este momento el secretario ya dio apertura al link de inscripción. Lo encuentran en la página de Instagram, secdeportes.cali y en la página de la Secretaría del Deporte de Facebook. Allí que es importante, como es una carrera gratuita, tienen que estar rapidito inscribiéndose porque los cupos se agotan muy rápido. Qué bueno, qué bueno. Estas son noticias positivas, además muy saludables. Bueno, hablemos un poco del programa de Rutas de Vida. Bueno, el programa Rutas de Vida se transforma a partir de la pandemia, cuando salieron todos los deportistas, porque era la única práctica de tiempo libre permitida al aire libre. Entonces empezamos a acompañar a los deportistas que salían de forma masiva, en bicicleta, en patines, a caminar, correr y trotar. Y empezamos a realizar unos procesos pedagógicos para llevar a cabo los protocolos de bioseguridad. También se activaron unas rutas deportivas con los líderes, con los gremios de ciclistas, de clubes deportivos, de runners, de rollers. Y con las mismas cabeceras, los que recepcionan a los deportistas en las cabeceras de los corregimientos, se hizo un ejercicio de levantamiento de protocolos de bioseguridad y se hizo un trabajo conjunto. Qué bueno, qué bueno. Invitemos entonces, ya para rematar la nota, Lady, a las mujeres, a los hombres que quieran acompañar también. Invitémoslos para este próximo 26, horario, recorrido, todo, recordemos. Bueno, los invitamos a que participen de la Carrera de la Mujer este 26 de marzo en Alameda Sol de Oriente, Plazoleta Compartir, para ubicarse mejor el Colegio de Compartir. Y se gocen esta fiesta deportiva que se va a lucir en la Comuna 21. Y que de una vez se queden en la oferta de la ciclovida. Qué bueno. Ahí están las noticias positivas en logros para contar. ¡Suscríbete al canal!